Amigos, Cristo Pérez y José Díaz Acompáñame mujer para ir al bosquecito Ese es un lugar bonito que yo tengo pa' escoger Acompáñame mujer para ir al bosquecito Ese es un lugar bonito que yo tengo pa' escoger Su color es verdecito y su ambiente tropical Tiene playas como el mar pa' brindarte mi amorcito Si tú vas al bosquecito sé que te vas a mañar Te aseguro cariñito que allí te quiere quedar Te aseguro cariñito que allí te quiere quedar Porque es un lugar bonito que vamos a disfrutar Porque es un lugar bonito que te puedo garantizar Para nuestro médico ecologista Milto Julio Pizarro Hermanos, Pertel González y el Dago Pacheco Acompáñame mujer para ir al bosquecito Calle y frutos exquisito que yo te voy a ofrecer Acompáñame mujer para ir al bosquecito Calle y frutos exquisito que yo te voy a ofrecer Tiene frondosas palmeras y un paisaje señorial Donde vamos a disfrutar todo el tiempo que tú quieras Tiene frondosas palmeras y un paisaje señorial Donde vamos a disfrutar todo el tiempo que tú quieras Si tú vas al bosquecito, yo sé que te vas a mañar Te aseguro cariñito, que allí te quiere quedar Te aseguro cariñito, que allí te quiere quedar Porque es un lugar bonito, te vamos a disfrutar Porque es un lugar bonito, que allí te quiere quedar Hoy se quedan doce días en Poguerras y Neve Ricardo Los ingenieros de San Jorge ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!